de esta Universidad José María Arguedas en Andahuaylas, que están elaborando máscaras y cápsulas de aislamiento para los pacientes y para quienes tienen que tratar con los pacientes. Profesor Julio César, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, señor Ricardo. Un gusto para poder compartir algunos proyectos e ideas para la atención, al menos preventiva, de lo que estamos pasando en estos tiempos. ¿Cuándo han empezado ese trabajo y quiénes están comprometidos con él? Mira, iniciamos estas ideas de proyectos en realidad cuando empezó ya la cuarentena y tenemos tiempo en casa, coordinamos vía las redes sociales, a través de montajería instantánea, y los estudiantes tienen esa habilidad de poder querer también aportar a la población. Entonces se ideó varios proyectos. Dentro de ellos ya hemos creado los prototipos como la mascarilla 3D, por ejemplo, que incluso tuvieron el interés los de salud y les presentamos, les dijimos que ya habíamos elaborado, no estábamos, por decir, ni idea, sino ya habíamos plasmado. Y encantados ellos, incluso se quedaron con los prototipos y nos pidieron ya más. Y así como también salió la idea de ya presentarles el prototipo de lo que es la cámara de aislamiento, porque ustedes saben que para declarar a un paciente ellos están más expuestos entonces a darle solución de esa manera. Y así, nació por el ímpetu de los estudiantes de la Universidad Nacional José María Hergueras, lo único que nosotros como profesores pues tratamos de conducirlos y acercarlos también con las instituciones que ahorita están ellos trabajando más que todo en salud y sobre también la policía, que más expuestos están. Omar. Sí, de todas maneras nosotros queremos seguir... Claro, profesor Juanca, no sé si pueda detallar un poco qué es una cápsula de aislamiento. Ya, una cápsula de aislamiento es cuando, por ejemplo... Sí, le preguntaba si puede detallar un poco para el público qué es una cápsula de aislamiento. Ya, es una, por decirlo, una cámara de esterilización cuando un paciente, por ejemplo, es detectado con COVID para trasladarlo de un lugar a otro. Por ejemplo, eso lo hacen lógicamente los miembros de la salud, de salud, para que ellos puedan de repente no contagiarse toda vez que, bueno, no sabemos que si una persona pueda estar, no sé, con mayor grado de esto, pues, que tenemos miedo lógicamente todos, ¿no? Entonces, consiste en una cámara que se cierra herméticamente para poderlo trasladar al paciente o, en todo caso, si ya ocurre lo más, lo último, pues, para trasladarlo también en acuerdo a los protocolos que ya salud intervienen. Con todo el cuidado que se requiere, profesor. Sí, sí. Le estamos muy reconocidos a usted, a sus alumnos, a la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Universidad José María Arguedas por este esfuerzo, por esa muestra de solidaridad con el personal médico y la policía que requiere esos elementos. Muchísimas gracias, profesor. No, nosotros estamos agradecidos también de las autoridades que hacen la amplitud como para poder estar interesados en que la universidad también se proyecte hacia la sociedad, en este caso, a las instituciones que ahorita están combatiendo. Y nosotros estamos para apoyarlos en cualquier momento. Un fuerte abrazo, profesor, para usted, para todos los alumnos, para toda la gente en Andahuaylas. Omar, son las 9.59. Hasta aquí el programa de hoy.